Hace mucho que soñé con lo que he pasado bien Y de tanto esperar no cambia el corazón Déjame que te explique lo que tú no dices se puede Que no se nos complique lo que nos pasó ahora puede ser Dime, si hay algo en ti que recorre tu piel Si quieres yo puedo guardar el secreto Corre el tiempo, sueños llegan y desaparecen Que si tú quieres pues Para mí tú eres agua Para mí tú eres sol Eres el aire que toca Suavecito viento esta canción Cierra los ojos y despierta A tu sueño no le cierres la puerta Eres como un día largo Pero de verano en primavera Hace mucho que soñé con lo que he pasado bien Y de tanto esperar no cambia el corazón Déjame que te explique lo que tú no dices se puede ver Que no se nos complique lo que no pasó ahora puede ser Dime, si hay algo en ti que recorre tu piel Si quieres yo puedo guardar el secreto Que corre el tiempo, sueños llegan y desaparecen Que si tú quieres, que si tú quieres pues Solo quiero tu vis, solo quiero tu amor, solo quiero tu sal, vuela libre el corazón Dime, si hay algo en ti que recorre tu piel, si quieres yo puedo guardar el secreto Que corre el tiempo, sueños llegan y desaparecen Que si tú quieres pues